Al menos 10 muertes, algunas por congelamiento y otras por accidentes de tránsito, han sido relacionadas con el frío extremo, que afecta a las principales ciudades del medio oeste de Estados Unidos, donde la sensación térmica se ubica por debajo de los 50 grados centígrados. Reportes oficiales, citados por la prensa locales, ubicaron en 10 el número de fallecidos durante estos días gélidos, con temperaturas entre los menos 30 y menos 50 grados, en Michigan, Indiana, del norte, del sur, Illinois, Ohio, Minnesota, Wisconsin y Nebraska, afectando a miles de personas. Entre las víctimas mortales figuran un estudiante de la Universidad de Iowa y un hombre, de 70 años, que apareció congelado en Detroit, mientras en Minnesota dos más cayeron fulminados al estar expuestos al frío. Las autoridades de la región afectada mantienen su recomendación a la población de no salir de sus casas, ni conducir, mientras las escuelas, oficinas y negocios permanecen cerrados y los vuelos cancelados.